Pero la secta sigue invicta aquí en la arena de Neza, se está demostrando que vinieron y no a jugar precisamente. Así es, así es. Como ustedes hemos dicho, somos el pasado, el presente y el futuro. Y hoy, otra vez, toda la gente que vino hoy y abarrotó este lugar, lo vio. Somos mucha calidad para estos muchachos. ¿Cuántos cuantos nos que se formen? Definitivamente la oscuridad se hizo presente esta noche. Y que no se vengan a colgar con que nuestra casa Neza y que mi casa Neza mentira. Porque los verdaderos dueños de la arena Neza es la secta. Así es que señores, llámese quien se llame, Wagner, Elia Pax, Cibernético, quien sea. Ni se les ocurra enfrentar a la secta, porque a partir de esta noche van a tener muchas pesadillas. Se están convertiendo en unos sinodales de cualquier tercera que llegue. Así es, ya lo dijo Espíritu. La calidad la tenemos nosotros. La experiencia también. Somos el equipo más dominante de los últimos tiempos. No nos importa, como ya le dijeron ellos, negocio traumado, cibernético, Wagner. Los que nos pongan enfrente siempre les vamos a demostrar que nosotros somos los mejores. Los más dominantes de esta industria.